Dillon sacó un nuevo disco llamado Porcesaria y hizo una colaboración con Lali. Por supuesto, Lali viene haciendo colaboraciones así a troche y mocho últimamente. Y la canción se llama La Carie. La vamos a estar escuchando y la vamos a estar comentando. Así que si están listos, empezamos. Tengo que decir que no he escuchado a Dillon mucho, la verdad, no les voy a mentir. Así que si escuchamos esta canción, me gusta y ustedes también me recomiendan escuchar más canciones del disco, lo voy a tener en cuenta. Vamos a escuchar entonces La Carie. Perdón, voy a empezar de nuevo porque creo que lo agarré, lo enganché a empezado. Vamos de nuevo. ¿Sos graves de Lali? Me gustan mucho esos graves de Lali. ¡Ojo, eh! Aparte el grave es súper melódico. Parece como muy dramática esta parte. A ver qué onda. Me gusta muchísimo también el beat. No tengo muchas referencias acerca de la música de Dillon, así que me estoy sorprendiendo un poco escuchándolo con ustedes en este preciso momento. Me gusta mucho el beat. El comienzo de Lali me parece precioso, súper dramático. Me hace acordar a un tema de Mónica Naranjo que se llama... El tema de Mónica Naranjo está hecho mucho más lírico, pero la canción se llama Doble Corazón y arranca también con una voz súper melódica, un poco más lírica, pero bien grave también. Y va cambiando el estilo, por eso me hace acordar también. Porque arranca así como muy dramático y después cambia un estilo mucho más relajado. Ok, entiendan que no voy a juzgar la voz de Dillon porque no es cantante, sí, es rapero. Y en cuanto al rap, creo que hay mucha variedad en lo que se puede hacer o no se puede hacer. Es mucho más amplio. Entiendo que lo que gusta de Dillon es la lírica de sus canciones. Y por ahora me viene gustando bastante. Para todo siempre encuentro un pero Estoy cansado de empezar desde cero Entonces pienso, ¿cuál es el problema? Si un poco me calienta la desgracia ajena Si colaboro con la fuente de la pena Quiero sentir que soy la carie de tu muela Dios mío, dame mi sueño de paz Y no te pastillas Estoy obsesionada con la mezcla entre la voz de Dillon Que es así como aguda, medio nasal Que viene hablando justamente de... Es bastante oscuro Entiendo que el disco en general es bastante oscuro Habla justamente de esa satisfacción medio morbosa Que tenemos ante las desgracias ajenas Que es algo de lo que no se suele hablar mucho Me parece bastante interesante De lo que no se suele hablar mucho Porque claramente no está bien visto Y porque aparte es algo muy primitivo Del ser humano No está bueno Pero a veces es así Y lo que aporta Lali En cuanto a la parte melódica, dramática y oscura Me agrada El diablo que nunca duerme El diablo que nunca duerme ¡Ay, por favor! ¡Eso grave, reina! Las cuerdas Está muy bien hecha la canción Es una mezcla de elementos Que a mí particularmente cuando se juntan Me gustan mucho Que son el rap La música orquestal Es decir, instrumentos Que son específicamente de orquesta Y están usados en una canción mucho más urbana Y una voz femenina Que le da un toque dramático Es Una mezcla preciosa Esos acordes menores Que te hacen sentir como miedo Escuchen el violín Las distorsiones Esto Qué bien hecha la canción Tengo que escuchar esto Tengo que escuchar este disco Chicos Lo voy a escuchar el disco Independientemente de si hago después video o no Voy a escuchar el resto del disco Nunca escuché Dillon Acá lo voy a confesar Porque siempre pensé que no me iba a gustar su música Porque justamente no tiene una voz que vos digas ¡Ah, qué buen cantante! Sin embargo, creo que a veces Cuando se trata de liricistas O sea, artistas que están más centrados en la lírica de sus canciones Que en la voz Que transmiten más desde lo que dicen Que desde cómo lo dicen Hay que dejar de lado el prejuicio De si cantan bien o no cantan mal Y escucharlos desde ese lugar Me encantó Y el toque de Lali Bueno, impecable Impecable Temazo Estoy un poco intrigada con el resto del disco Lo voy a escuchar Espero que el video les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta Para que pueda verlo Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones En la cajita de comentarios Cuéntenme si escucharon el disco Qué les pareció Si es la primera vez que escuchan a Dillon Si escucharon a Dillon por Lali O si ya eran fans de Dillon Bueno, todas esas cosas En la cajita de comentarios Recuerden que tienen mis redes sociales en la descripción de este video Pueden seguirme en cualquiera de ellas Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal Yo no sé qué hacen Porque subo una cantidad de videos Que pocos canales suben Así que botoncito para suscribirse Campanita para no perderse ninguno de mis videos Les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!